Bueno, hay como saben una propuesta de acuerdo que ha llegado varios grupos parlamentarios en el Parlamento que supone un aumento de la Cámara en 10 diputados, uno de los cuales se asignaría a Fuerteventura para compensar la diferencia poblacional con La Palma y nueve que se repartarían bajo el sistema de colegio de resto. Aunque no es un acuerdo firme, sino que todavía está pendiente de que efectivamente la Comisión de Reforma Electoral se pueda cristalizar y en cualquier caso también que la reforma del Estatuto de Autonomía lo permita. Mi posición en este asunto es, primero, que sigo pensando que el mejor sistema que tiene Canarias para equilibrar territorio y población es la de la triple paridad. Creo que es un sistema que ha dado buen resultado a lo largo de estos años. Primero, que la propuesta que se hace es una propuesta que no cambia mucho el escenario político aplicando los criterios de la reforma electoral a los resultados del año 2015. Se obtiene un resultado muy similar al que hoy tenemos en la Cámara con un incremento del número de diputados para el Partido Popular, para Podemos, para la Coalición Canaria. La entrada de Ciudadanos como consecuencia de la reducción de las barreras electorales pero al final la primera fuerza política sigue siendo Coalición Canaria, la segunda sigue siendo el PSOE y la tercera sigue siendo el Partido Popular. Además, las mayorías que surgen son similares, en donde la suma de los distintos grupos obtiene resultados similares y por tanto no parece que esta reforma que buscaba modificar el panorama político, que buscaba, según los promotores, hacer un mejor reflejo de la realidad política de las islas, cambie nada. Lo que si cambia es que hay 10 diputados más, por tanto un coste adicional y una tensión, en mi opinión, innecesaria entre las islas periféricas y las islas capitalinas que se está ahora produciendo. Por tanto, no creo que vaya a mejorar sustancialmente la dinámica. También hay que poner encima de la mesa, que eso es una cuestión que probablemente provoque debate, que con esta reforma el caso más probable es que Tenerife tenga un diputado más que Gran Canaria. De los nueve que se asignen, cinco por sistema de colegio de restos vendrían a Tenerife, con la mayor probabilidad, y cuatro a Tenerife. Por lo cual eso genera otro factor de tensión que hay que poner encima de la mesa. Partidos como Nueva Canaria, que son los que más han provocado esta reforma, no creo que estén muy contentos de que el resultado dé como consecuencia que Tenerife tenga más diputados que Gran Canaria. Con lo cual creo que al final se está haciendo el pan con unas tortas, generando más tensión para generar más gasto, al final, gasto político, y además una reforma que genera tensión sin cambiar mucho. Genera tensión entre Tenerife y Gran Canaria, y genera tensión entre las islas capitalinas y las islas periféricas. Y pues esa es un poco la...